Hola chavales que tal bienvenidos a mi canal bienvenidos un día más con Kieper a este vuestro canal de mods de Minecraft en el que os traigo los diferentes mods que yo tengo puestos en mi partida ya sabéis en la versión 1.16.5 que de momento es la última que hay o aquí os muestro pues diferentes mods interesantes que podéis incluir también en vuestras partidas si os apetece y muchos de ellos son bastante bastante buenos. Por mi parte creo que no os voy a adelantar lo que traigo en este mod pero es muy 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 interesante chicos. ¡Uy! ¡Vamos a por ello! Bueno ya estamos aquí chicos en lo que es nuestra partida en creativo. Pero fijaos lo que tengo por aquí, todos estos copres que veis aquí, todos, 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 todos más eso que veis por allá, todo esto es parte del mod que os voy a presentar. El mod se llama Enigmatic Legacy. No me acuerdo quién lo ha desarrollado, yo llevo jugando con este mod desde la versión 1.16.3 que creo que fue cuando lo utilicé y de verdad chapó para los desarrolladores que de hecho os dejaré la página web en la que se puede obtener donde viene todos los datos de sus desarrolladores y de verdad todos los créditos pues para para esos chicos. Y nada, vamos a ver qué es lo que nos ofrece. Pues lo primero vamos a empezar por este cofre que veis aquí que parece que tiene un casco como de fuego. Bueno, teníamos aquí un cubito con lava y una piedra que es lo que nos hemos hecho ahí esa piscina de lava porque la vamos a necesitar para enseñaros una cosita de aquí. Vamos a coger estos objetos, estos objetos se llaman como veis Spellstones, tienen un slot específico para ellos en lo que es la pestaña de Curious, eso significa que al instalaros este mod sí o sí os va a pedir que instaléis Curious porque si no no funciona. Como veis hemos tocado un poco la configuración del Curious para ponernos más slots igual que hicimos con los anillos para ver si podíamos utilizar más Spellstones a la vez y desafortunadamente solamente podemos colocar una Spellstone a la vez. De tal forma que tendréis que escoger cuál es la que os conviene en cada momento o la que es mejor de todas. Bueno, ya que hemos cogido esta vamos a ver qué es lo que hace, cada uno tiene unas habilidades. Bueno, apretando Shift nos aparecen las habilidades, esta en inglés pero la vamos a intentar traducir. Esta no tiene ninguna habilidad activa, o sea que como veis el cooldown este que sería el enfriamiento para su uso es de 0 segundos, son todas habilidades pasivas. Nos dice que somos inmunes al fuego, somos temporalmente inmunes a la lava, prendemos fuego a aquellos enemigos que nos ataquen de forma melee como pueden ser los zombies. Tenemos una mejora en la visibilidad dentro de la lava, podemos ver dentro de la lava. Cualquier estatus aplicado a nosotros desaparece el doble de rápido excepto la resistencia al fuego, que la resistencia al fuego en este caso permanece el doble de tiempo. Y somos, esto sería yo creo que otro aspecto negativo, somos vulnerables a los ataques de las criaturas submarinas. Es decir, las criaturas, perdón, las criaturas submarinas nos van a hacer más daño. Bueno, vamos a probarlo de la lava. Eso de que seamos inmunes en lava, vamos a probarlo. En primer lugar, bueno, estamos en creativo así que no nos va a pasar nada si nos ponemos aquí en la lava. Eso sí, podemos ver que tenemos una cierta visión de lo que hay en el interior de la lava. Nos vamos a quitar el brazalete, vamos a la spellstone y veis que no vemos nada aquí en creativo. Si nos lo volvemos a poner, y estamos en fuego, como veis, nos lo ponemos otra vez y podemos ver. O sea, si nos caemos en la lava, tenemos resistencia temporal a la lava, tenemos resistencia a las quemaduras y además podemos ver dentro de la lava. Nos vamos a poner en el modo supervivencia y vamos a ver cuánto sobrevivimos. A ver, veis que se ha cambiado de supervivencia, que estamos aquí dentro de la lava. No hemos perdido nada de vida todavía. No sé si a lo mejor esto... No, nada, nada. No nos hace nada la lava, eh. Ni nos quemamos ni nada, chicos. O sea, este Blazing Core, que sería el núcleo ardiente, me parece de los más interesantes, sobre todo para cuando estemos en el Nether. En el Nether, chicos, huir de cualquier piglin en la lava con este spellstone en nuestro inventario es una pasada. Además que no perdemos nada, no se nos quema nada. Genial, nos metemos aquí. Además nos da visión. Es como si nos diéramos un bañito aquí caliente, eh. ¡Qué pasada! Genial, la verdad es que está muy bien. Muy bien, me ha gustado, me ha gustado. Ya lo había probado, no es nada nuevo para mí porque ya había utilizado este mod, pero me parece de lo más interesante. Vamos a pasar al siguiente, venga. Para no entretenernos mucho. Vamos a probar este otro. Sería la Perla del Olvido. ¿Qué hace este? Bueno, no tiene ninguna habilidad activa, como veis. No tiene ninguna cantidad de tiempo de enfriamiento. Y nos dice que no necesitamos aire para respirar. Esto se referirá seguramente para lo del agua. Tenemos inmunidad a cualquier efecto alterado. Esto está muy bien, no nos afectaría el veneno, ni la lentitud, ni nada. Tus ataques infligen Withering. O sea, el efecto de Wither le vamos a infligir nosotros con estos ataques. Cualquier criatura viviente cercana a nosotros, si están expuestas a la oscuridad, van a recibir daño masivo. Y unos nerfeos importantes. Y luego tenemos un 35% de probabilidad que el daño letal no nos mate. O sea, la verdad es que este está muy bien. Este sí que no tiene ninguna debilidad. Nos podemos equipar la Perla. No necesitaríamos respirar. O sea, lo que voy a hacer ahora es hacernos una piscinita. Vaya por Dios. Vaya por Dios. Teníamos que habernos puesto en creativo y no nos hemos puesto en creativo. No pasa nada porque lo hacemos ahora enseguida. Pillamos piedra. Y vamos a hacernos una pequeña piscina. Ahí está. Claro que sí. Muy bien. Una piscinita que viene por acá. La vamos a hacer de 3. De altura. Para poder sumergirnos por completo dentro. A ver... Y vamos a ponerle también una base ahí abajo. Para que no haya aquí ningún problema. Yo creo que aquí ya podemos sumergirnos enteros. Ahora directamente lo único que tengo que hacer es coger un cubo con agua. Ahí está. Muy bien. Bueno. Y veis que no... Bueno, estamos en creativo, claro, evidentemente. Vamos a pasar aquí a supervivencia. Y no pasa nada. No necesitamos respirar, chicos. No necesitamos respirar. O sea... Podemos andar bajo el agua tranquilamente. Con este mod. Ahora nos quitamos esto. Y nos aparecen ahí, como veis, las burbujitas. Que se van rapidísimamente. Nos ponemos... Nuestro spellstone. Y tenemos inmunidad a lo que es la respiración. Se nos está congelando el agua. Porque como estoy haciendo esto en un... El stab le tengo al lado de una montaña. Pues se nos está congelando el agua. Pero bueno, que sepáis que esto es una pasada. O sea, está bastante, bastante bien. Otra cosita de estas spellstones. Keeper, todo esto está muy bien. Pero ¿cómo se hace? No tienen crafteo, chicos. O sea, estas spellstones no se pueden craftear. Estas spellstones nos las vais a encontrar en los cofres. Mientras vosotros estáis... Pues viviendo vuestro mundo. Haciendo vuestras aventuras. Vais a encontrar los cofres. Y van a ir apareciendo. Vale, vamos a pasar a la siguiente. A la siguiente spellstone. Vamos a quitarnos alguna cosita de estas. Vale, esta está muy bien. Esta sería para bucear. Esta sería para el nether. Vamos a ver la siguiente. Esta sería... El deseo del océano o algo así, ¿no? Esta sí tiene una habilidad activa. Y nos dice que comienza una tormenta de truenos al coste de experiencia. Y sí que tiene un cooldown, es decir, un enfriamiento de 30 segundos para volverla a utilizar. ¿Su habilidad pasiva cuál es? 40% de resistencia al daño contra las criaturas del agua. No necesitas aire para respirar. Y parecido a la otra. Nos da además visión nocturna cuando estamos en el agua. Nos da el encantamiento de afinidad acuática. Que esto hace que podamos picar más rápido mientras estemos bajo el agua. Niega la gravedad cuando estamos bajo el agua. Nos aumenta la velocidad, pero nos hace vulnerables al daño de fuego. O sea, sería la versión opuesta al Blazing Core. Nos ponemos esto. Como veis, ya no necesitaremos respirar cuando estemos en el agua. Esta vez lo voy a probar en el agua. Como estoy justo cerca de un océano, pues nos vamos a ir ahí abajo. Y vamos a probarlo ahí abajo. La verdad es que las Spellstone están, pero bastante, bastante rotas. Una vez ya encontréis una, o sea, lo vais a notar, pero muchísimo, muchísimo lo vais a notar. Bueno, entramos aquí. Nos vamos a poner en supervivencia. Como veis, no nos salen ningún tipo de burbujitas. Nos quitamos la Spellstone para que nos hagan las burbujitas y se note la diferencia. Así es como se ve de normal. Con nuestras burbujitas ahogándonos. Nos ponemos la Spellstone y nos da visión nocturna. No tenemos necesidad de respirar. Podemos picar tranquilamente. Que no nos va a dificultar la velocidad. De minero. O sea, de minado, perdón. O sea, está, pero bastante, bastante bien. Está genial. Y luego aparte nos dice que puede crear una tormenta. ¿No? Creo que ha dicho que nos crea una tormenta de relámpagos. Al coste de experiencia, ¿no? Eso es lo que nos ha dicho. Así que vamos a aportar el botón de K. Y toma ya. Aparece una tormenta de relámpagos. Lo que no sé muy bien es cuánta experiencia nos ha quitado. Pero fijaos. Luego se ve ahí en las otras Spellstones esos segundos a mayores. Fijaos esas tormentas. Fijaos estos tramposos. ¡Oh! ¡Oh! ¡Que nos matan! ¡Que nos matan! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Qué guay, eh! Me encanta este Spellstone, la verdad. Está muy, muy, muy cool. Muy bien, la verdad. Muy chulo. Nos vamos a poner en... ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Se ha metido todo el agua? ¿En serio? ¿Cómo? Bueno, vamos para arriba. Otra vez. ¡Uh! Vaya, vaya, eh. El tiempo, qué loco está, eh. No sé si seguir grabando así o... O directamente yo creo que vamos a cambiarle, ¿no? ¡Ja, ja! Esto está muy, muy, muy loco. ¿Eh? ¿Y esto? ¿Se nos han spawneado aquí mobs? ¡Oh, oh! Esto no lo puedo tolerar, eh. Porque como exploten estos Creeper... ¡Adiós! ¡No, no, 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 no! Y encima ese Creeper se nos ha puesto ahí. ¡Oh, chicos! ¡Se está complicando la tontería! ¡Ja, ja! Bueno, no pasa nada. Venga. Vamos a hacer aquí una cosita. ¡Madre mía! Bueno, vamos a coger este arco mismamente. Que no pasa nada. No hay problema. Vamos a cargarnos a ese Creeper. Vamos a cargarnos a estos. Bien. Como veis... ¡Hala! Bueno, no pasa nada. No hay problema. No pasa nada. Muy bien. Bueno, veis que nos han dado aquí pólvora y tal. Se nos ha estropeado alguna cosita. Vamos a quitarnos a este de aquí también. Estos llevan mochilas debido al mod que ya os presenté de la Sophisticated Bug. Que quizás, a lo mejor, habría que hablar un poco más de esa Sophisticated Bug y del resto. Sobre todo en el sentido de que recordaros que sí que podéis cambiarles el nombre. Eso así a modo de petit tip para esas mochilas que no os había dicho nada. Uy, creo que estoy atrapado en la nieve. ¿O qué? No, no estaba atrapado en la nieve. ¿Y aquí ha pasado alguna cosa? Creo que hay alguien más por algún sitio. Ah, debe de ser ese esqueleto que vamos a cargarnos. Vale. Wow, qué resistente, ¿no? Vaya, vaya, vaya. Qué resistencia tiene. Y yo que no quería perder el tiempo con tonterías en este... Que tenemos muchísimas cosas que mostrar, esqueleto. ¡Muere! Pero bueno. Achis. Este esqueleto... Y luego encima, seguramente no sea él el de la mochila cantante. A ver, ¿qué nos ha dado? Nos ha dado la mochila en dropeo. Dos mochilas. Las voy a coger para echar un vistazo. A ver qué es lo que os dan ya de dropeo. En esas mochilas. Vamos a echarlas un vistazo. Que además, como veis, se nos han juntado dos mochilas en una. Es un Iron. Vamos a ver. No tiene inventario ni upgrades. Pero os han dado la mochila. Esto está muy bien. Esto está genial, la verdad. Porque no solamente os vale como crafteo. O sea, directamente podéis conseguir y... ¡Ea! Cuidado con ese creeper también, pero bueno. A ver, fuera. Cuidado con todos estos enemigos. Yo flipo con esta gente. Voy a cambiar inmediatamente el clima. Porque me parece a mí que esto no puede ser. Se nos ha congelado la piscina. Se me está llenando todo de nieve, chicos. Este zombie está resistiendo lo indecible. Me han estropeado el... Esto es una locura, ¿eh? Esto es una locura. Querían aparecer en el canal, querían aparecer en el vídeo y no sabían cómo hacerlo. Bueno, rápidamente, venga, vamos a poner... Ahora os enseño también, pues, los mods, los... La game rule, ¿no? Para... A ver, ciclo de día. Vamos a ver el del tiempo. El del weather, que tiene que estar abajo. ¿No? Nada. Nada, vamos a ir para atrás porque no es el game rule. Vamos a poner en el tiempo. A ver si aparece aquí en el weather. Weather, vale. Vamos a ponerlo aquí, en clear. Se ha cambiado a tiempo despejado. Vale, con eso los fantasmas ya mueren tranquilamente. No tenemos ciclo de día, que yo lo quité, para por si acaso. Pero bueno, ya me han estropeado un poco lo que es el staff que tenía preparado para enseñaros el mod. El mod, bueno, no pasa nada. Venga, vamos a... Que sirva por lo menos para algo. Como veis, nos han dado dos cascos de protección. Con protección dos, dos cascos de hierro. Nos han dado dos iron pack. Vamos a ver qué tiene este iron pack. Fijaos lo que traía como loot. O sea, veis que las modificaciones se lo hicimos a todos. Tiene una etiqueta, tiene cinco huesos, tiene pólvora o unas botas de cobre. Tiene aquí cosas ocultas también. Vamos a ver qué tiene la otra. Se supone que tiene que ser exactamente igual para que se haya podido poner el mismo sitio. Pues tiene más cosas distintas, chicos. O sea, mirad lo que tenía. Tiene redstone, tiene de todo. Un disco musical. Bueno, 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 bueno. Me parece increíble. Sinceramente, me parece muy, muy chulo, muy épico el hecho que haya ocurrido esto. Pues bueno, no hay mal que por bien no venga para que sepáis cómo funcionan las otras armaduras. Pero a lo que estamos. Ya hemos visto el poder del océano. Vamos a ver la siguiente, que sería por ejemplo este de aquí, el corazón de golem. Nos dice que no tiene ninguna habilidad activa. Sus habilidades pasivas son cuatro más de armadura. Si no tenemos nada equipado en los slots de armadura en su lugar, ganamos 16 puntos de armadura. Más cuatro de dureza. Y un 40% de resistencia al daño de explosión. Un 25% de resistencia al daño de lo que son los golpes tipo melee, tipo zombie. Y un 100% de resistencia a lo que es el noqueo. También tenemos inmunidad a la presión y el daño se da de sofoco, no lo estoy seguro. Y algo de nerfeo que tiene este spellstone es que somos vulnerables al daño mágico. Nos equipamos eso y nos ponemos en supervivencia. Y como veis, nos ha aumentado lo que es la resistencia a la armadura. Nos vamos a quitar este. Como no tenemos nada equipado, nos da 16 puntos de resistencia de armadura por no tener ninguna armadura equipada. O sea, es como si tuviéramos una armadura completa de hierro. O sea, la verdad es que está bastante bien sin tener nada más equipado. Si nos equipamos alguna cosa que mira, el casco de hierro nos va a venir bastante bien. Pues ya la armadura como veis ahí abajo disminuye. Solamente nos da cuatro puntitos. Bueno, pues bien, no está mal. No está mal, es otro spellstone a mayores. De momento a mí, pues si estoy en el agua, me interesaría el poder del océano o la perla del void. Y en el Nether llevaría Blazing Core en un principio. Vamos a ver qué es lo que hace el Ojo de Nebula. Nos dice que este nos teletransporta detrás de la criatura a la que estamos mirando como habilidad activa. Y tarda tres segundos en volverse a estar disponible. Nos da un 65% de resistencia a la magia y un 15% de posibilidad de teletransportarnos de cualquier ataque. Y en el agua somos vulnerables a cualquier daño. Al equiparla y apretando, a ver, botón K, que es el que está configurado. Nada, no hace nada porque no tenemos ningún enemigo a la vista. Vamos a sacarnos un enemigo. Nos ponemos en el modo creativo. Bueno, no necesitamos ponernos en el creativo. Teníamos, me parece, aquí que de las otras presentaciones de los mods... Vamos a coger un Piglin. O mejor un Zombie. Y me voy a llevar esta espada para acabar con el Zombie rápidamente. Vamos a poner un Zombie aquí. Ahí te pongo, amigo. Muy bien, vamos a usar K. Directamente nos ha teletransportado al lado del enemigo. Como habéis visto, podemos acabar con él fácilmente. O sea, genial, ¿eh? Increíble. Increíble. Y luego aparte, pues tenemos la posibilidad de que nos... De que nos... Eh... Nos pueda... Eh... Poder esquivar ataques. Cabe destacar que solamente podremos utilizar la habilidad activa de aquella Spellstone que tengamos equipada, ¿eh? Por si acaso penséis que apretando el botón se pueden activar otras Spellstone. Nada, olvidaros de eso. Luego vamos a hablar de Lange's Blessing o la bendición de los ángeles. A ver qué es lo que hace. Nos dice que tiene una habilidad activa que dice que nos acelera en la dirección. En la que estamos mirando. Su tiempo de enfriamiento en unos segundos. Ilmune al daño de caída y al daño de colisión. 50% de posibilidades de reflejar un proyectil. Nuestros propios proyectiles tienen gran aceleración. Pero somos vulnerables al withering y al daño de vacío. Nos vamos a equipar esta Spellstone. Aprovechando que tenemos aquí un arco. También vamos a apretar ese botón K. ¡Veo! He visto que nos da como una especie de aceleración a mayores. Podemos ir andando tranquilamente. Apretamos botón K y nos da como una especie de aceleración a mayores. Y nuestros proyectiles pues tienen como veis un alcance superior, creo. Que no llegaban tan lejos. Vamos a quitarnos la Spellstone un segundo para comprobar. ¿Hacemos lo mismo? Pues yo creo que es lo mismo. Más o menos. Creo que es igual. No cambia nada. Creo yo. Bueno. Y por último. Creo que esta es la más importante del corazón de la creación. Creo que es la más fuerte de todas las Spellstone que tiene este mod. Nos dice que. Provoca una lluvia devastadora de calaveras wither. Wither. Tarda 0,15 segundos en volverse a utilizar. Nos da inmunidad a la sofocación, a la caída, a la colisión, a la presión, al hambre, al vacío. Ese Prickly no sé qué será. Al fuego. Al daño de lava. Inmunidad a la mayor parte de los bufeos. O sea, ya sea veneno, withering, lentitud. Nos garantiza el efecto de la habilidad de vuelo. Compensa la velocidad de minado mientras estamos volando. O sea, esa penalización que nos dan cuando volamos de minar más despacio la compensa. Nos hace inmortales mientras esté equipada en nuestro inventario. O sea, esto básicamente nos hace invencibles. El corazón de la creación. Os tengo que decir una cosa. Esto es importante. Yo jamás me he encontrado en Survival. En mi Survival de la versión 1.16.3. Jamás me he encontrado el corazón de la creación. Como mucho, Blazing Core y alguno de los otros. Pero yo no sé dónde exactamente se encontrarán. No sé si a lo mejor aparecerá sobre todo en el Nether. O en alguna dimensión de estas que sería lo normal que apareciera ahí. Bueno, vamos a equiparla. Vamos a equiparnos este corazón de la creación. Ahora mismo somos invulnerables. Nos ponemos en supervivencia. Tenemos vuelo. O sea, tenemos vuelo, chicos. Genial. Somos invulnerables a la lava. Bien. No podemos morir en lava. O sea, genial también para el Nether. No sé si mantendremos... Oh, pues sí que en cuanto a lo que es la respiración bajo el agua... No nos sirve, ¿eh? Nos seguimos muriendo. Pero dice que somos invulnerables. ¿Podemos morir con esto equipado? Vamos a probar. Porque según esto, somos invulnerables. A ver... Nos han quitado todas las... Oh. Pues sí, no pasa nada. Hemos perdido todo nuestro aire. Y aún así, seguimos vivos, chicos. Pues muy bien. Como daños de caída, tampoco tenemos. Así que nos dejamos caer desde muchísima altura. Nada. Como si tuviéramos caída de pluma. Nada. Nada de nada. De hecho, vamos a ver... Uy... Vamos a ver... Nada. No nos han hecho nada. Y ahora vamos a ver eso de las calaveras Wither. Que me ha hecho mucha gracia. A ver... Calaveras Wither. ¡Oh! Calaveras Wither. ¡Hola! ¿Destruye cosas estas calaveras? A ver... Anda. Un huevo de dragón. Esto es de los anteriores... De los mods que cayó aquí. A ver, calaveras Wither. A ver, ahí enfrente. ¡Oh! Destruye los bloques, chicos. A ver... ¡Toma, toma! Destruye los bloques, pero no nos da los dropeos. O sea... Bueno. Bueno. No está mal. No está mal. Se le puede dar... Es el efecto... De destrucción del propio Wither. Pero hecho en Spellstone. Y además, pues eso. Que nos hace invulnerable mientras tengamos el corazón de la creación en nuestro inventario. La verdad es que está muy bien. De todos los... De todas las Spellstone, evidentemente, esta es la más interesante. Es la que tenéis que tener, sí o sí. Diría yo. Y está muy, muy bien. Muy chetada. Bueno, luego sabéis que... Lo hemos visto antes. Que el corazón de niebla es el único... El corazón de niebla es el único que nos sirve para crear otro objeto propio de este mod. Es el scroll del post-mortal recoil. Los demás no sirven ni para craftear ni para ser crafteantes. Lo único que cabía destacar. Vamos a dejar todo esto. A ver... Vamos a quedarnos con esto por si acaso. Y vamos a ver... De esto voy a hablar junto con aquel de allá. Así que vamos a hacer un pasón primero. Y vamos a hablar de los anillos que podemos forjar con este mod. Este mod también nos ofrece, como veis, 5 anillos. Que son estos de aquí. Vamos a ver cuáles son sus crafteos. Tenemos el anillo de hierro que nos proporciona más uno de armadura. Esto va directamente a la zona de anillos. Podemos tenerlos todos equipados. Eso sí. Siempre y cuando tengamos ranuras para ellos. Vale. Con eso no hay ningún tipo de problema. Oye, has visto ahí una cosita, eh, golosos. Bien, bien. Bueno, ahora os enseño todo. A ver, el anillo de armadura. El anillo de hierro nos proporciona uno de armadura. ¿Cómo se realiza el crafteo de este anillo? Pues bien sencillito si lo encuentro. Me parece ser que aquí no aparecía. A ver, ¿dónde está el anillo? Ahí está. Tenía ahí en la cara y no lo veía. Con cuatro pepitas de hierro y cuatro lingotes de hierro obtenéis un anillo de armadura. Nos proporciona más uno. Si queréis tenerlo. También aparecen los cofres, eh. O sea, que no es muy difícil de conseguirlo. Ahora bien, este anillo en realidad para lo que nos vale es para hacer el anillo exquisito. Es decir, con este anillo base, cuatro de oro y cuatro de pepitas, nos da el anillo exquisito. Este anillo nos proporciona suerte más uno y además un efecto extra. Que mientras lo tengamos equipado, los piglins serán neutrales. O sea, no nos atacarán. Ya no necesitaremos con este anillo tener una pieza de oro en la cabeza o en cualquier parte del cuerpo, por decirlo así. Coger cualquier pieza de nederita que tengamos esa armadura fantástica que nos había costado tanto conseguir. Pues resulta que ahora no tenemos que sustituir ninguna pieza por ninguna de oro. Pues con el anillo de oro este exquisito ya directamente los piglins serán neutrales. Luego tenemos la versión de un anillo magnético. También este mod nos trae un anillo magnético que se forma con un anillo de oro. Oye, perdón, un anillo de hierro. Redstone. Un lingote de oro, un lingote de hierro y un diamante. Bueno, bien, no está mal. ¿Qué es lo que hace este anillo? Pues evidentemente atrae objetos a una distancia de ocho bloques. Puede ser su atracción, puede ser quitada apretando el botón shift. A ver, vamos a coger este anillo. Y aquí vamos. Shift. Nada. Uy, creo que será agachándose, seguramente a lo que se refiera con shift. Nos agachamos. Cogemos el anillo. Nada. No, pues no me dice nada. No me da la opción de quitarlo. Pero bueno. A lo mejor que... No. No se puede quitar directamente. A lo mejor el shift es solamente para equiparnos directamente con él. Bueno, pues mientras tengamos este anillo puesto, cualquier cosa que arrojemos a ocho bloques de distancia, veis que ni siquiera deja que se vayan. O sea, directamente lo atrae. La verdad es que está bastante bien, porque nos lo atrae inmediatamente. Vamos a quitarnos un segundito el anillo magnético. Vamos a tirar los objetos. Solamente funciona si está en el slot del anillo, en este caso. Nos equipamos con él. Y ya nos atrae todos los objetos. O sea, no necesitamos hacer nada más. No lo permanecer activo. Muy bien. La verdad es que interesante. Bastante sencillito de hacer. Necesitamos solamente un diamante y un hierro, oro y resto. Ya está. Pasamos al siguiente anillo, que es el anillo de dislocación. ¿Qué hace este anillo? Nos dice que recolecta instantáneamente cualquier ítem dropeado en un radio de 16 bloques. Directamente recolecta ítems en un radio de 16. Sería como una versión mejorada del anillo magnético, ¿no? Más bien. Y además lo recolecta de manera instantánea. ¿Cómo se realiza? Pues como veis, al ser una versión mejorada, necesita el anillo magnético, tres lingotes de oro, cuatro lápiz lazulis y no jode. O sea, básicamente es eso. Una versión mejorada del anillo magnético. O sea, directamente te lo colocas ahí y tiras un objeto y directamente trae cualquier objeto que caiga. Se recoge como veis. De hecho, vamos a quitarnos el anillo de dislocación un segundito. Voy a dejar aquí una flecha. Ahí mismo. Nos vamos. No sé cuántos bloques me he ido, pero yo he visto que he ido bastantes. Ponemos esto. Y ahí está, ¿eh? Lo ha traído desde allá. Bastante, bastante bien. Y por último, ¿vale? Tendríamos el anillo de Ender. El anillo de Ender nos permite acceder remotamente a nuestro Ender's Chest vía Inventory o K-Pin. ¿Recordáis de aquellos anillos que presentamos al principio que se llamaban los anillos de poder, que había uno que se llamaba también anillo de Ender? Pues este hace exactamente lo mismo. Nos permite, lo único que en vez de tenerle que tener en la mano ese anillo y activarlo, directamente al tenerle equipado, nos sale una opción aquí de Ender's Chest, en el que nosotros tenemos acceso a lo que aparezca en el Ender's Chest. Bueno, tenemos un marco, pues eso es lo que podemos hacer. O sea, la verdad es que está bastante bien, porque podremos tener acceso instantáneamente a nuestro Ender's Chest, sin necesidad de ocupar ningún espacio en nuestro inventario, simplemente con tenerle equipado en estos slots de anillos. La verdad es que está bastante bien. ¿Cómo se craftea este? Pues se craftea de la siguiente manera. Cofre de Ender, perla de Ender, dos pepitas de oro, dos lingotes de oro y un anillo de hierro. La verdad es que es muy interesante este anillo, porque ya os digo, no necesitamos apretar botón derecho, o sea, no necesitamos tenerle en nuestro inventario. Directamente va a su slot de anillo y ya nos sale la opción para acceder al anillo, al cofre de Ender. En cualquier posición en la que estemos, siempre que queramos, tendremos automáticamente pues tres slots a mayores, perdón, 27 slots a mayores, por si acaso, pues yo que sé, tenemos aquí herramientas o lo que a nosotros nos apetezca, o sea, cualquier cosa. Lo que queramos. Y ahí quedan protegidas. Pues muy bien, muy interesantes estos anillos. Sobre todo me han gustado, como ya tenemos bastantes versiones de anillos magnéticos, como por ejemplo los anillos de ascensión, teníamos los anillos esos de poder del principio, también hay una versión magnética de los simple magnets, o sea, hay bastantes versiones de objetos que atraen otros objetos, pues no me sorprenden mucho estos, aunque están bastante bien, bastante bien currados. El anillo este de exquisito está interesante y el anillo de Ender la verdad es que le da muchísima jugabilidad. Muy interesante, muy interesante estos anillos, me han gustado, me han gustado. Más tienen una textura pues chula, a modo de brazalete. Muy interesante. Otra cosita, este mod añade unos pergaminos, de hecho, si os habéis fijado un poco cuando hemos visto lo de las spellstones, habéis visto que tenemos aquí un espacio exclusivo para los pergaminos arcanos. Solamente tenemos una, pero también lo podremos modificar. De hecho vamos a modificarlo ahora mismo para hacer la prueba. Nos vamos a Curious, nos vamos a Añadir, escogemos en este caso el Scroll, el personaje. Y vamos a Añadir, pues otros dos más, por ejemplo, para que tengamos dos slots a mayores para pergaminos arcanos. Ahora tenemos tres y comprobaremos si podemos llevar más de uno. Esta opción no aparece desde el principio, necesitamos encontrar un Darkness Scroll para que nos permita tener el slot para pergaminos arcanos. Existen dos variantes, una es la variante de los pergaminos normales, que diría yo, y la otra variante es la de los pergaminos con maldición. Los pergaminos normales les podremos equipar de cualquier manera, o sea, en cuanto les encontremos, mientras que los pergaminos con maldición solamente podrán ser equipados si tenemos nosotros equipados en nuestro inventario el anillo maldito. Vale, ¿cómo se hacen estos pergaminos? Pues vamos a ver, el Darkness Scroll este, una vez le encontremos, directamente nos permite, nos abre este slot del pergamino arcano, y además tiene dos crafteos en los que él se usa como elemento para este pacto del infinito de Avaricia y el de las mil maldiciones, que son dos pergaminos que solamente se podrán utilizar con el anillo maldito. Vale, este entonces solamente nos va a permitir ser objeto para ingrediente de otros crafteos. El Blank Scroll creo que es otro ingrediente para realizar pergaminos, no tiene ningún efecto, de hecho nos sirve para generar los otros tres pergaminos, que aparecen aquí, el anillo del deseo de ángel, este ya tiene un efecto, vamos a ver los detalles. Nos dice que aumenta el límite de la cantidad de experiencia pulsando SID y botón derecho mientras se mantiene. Vale, se podrá usar a modo de llave para cambiar los sistemas, uno absorbe experiencia y otro nos devuelve la experiencia que ha absorbido hacia nosotros. Recolectará toda la experiencia o la experiencia con un radio de 16 bloques. Ahora mismo está desactivado y se puede activar a través del botón J. Bueno, ¿esto qué es lo que hace? Estamos en modo normal, bien, perfecto. Si apretamos esto... Perdón, eh. Ahora está... nada, modo desactivado. Si está desactivado vamos a apretar J. Vamos a apretar SID y botón derecho. Nada, nos agachamos y botón derecho. Ahora ya está. Vale, ya lo tenemos. Nada, no me deja. Bueno, lo que hace ahora, ahora está en modo absorción. Vale, eso significa que todos los orbes de experiencia que vamos a recolectar, de hecho nos vamos a poner un segundito en modo creativo para poner aquí unos cuantos zombies. A ver, que nos den aquí experiencia. Bien. Nos ponemos en modo supervivencia. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Nos hemos puesto en modo supervivencia y hemos perdido. ¿Y qué ha pasado? Que estamos a tomar por saco de donde estábamos antes. Vaya por Dios. Bueno, menos mal que para eso tenemos un fantástico mapa incorporado que se llama Curious. ¡Uy, Curious! O sea, Eros Warm Up. Y como estamos en supervivencia, pues simplemente ir a la dirección. Uy, como estamos en creativo vamos a ir simplemente a la dirección que tenemos que ir para volver. La verdad es que me he puesto yo muy... me he emocionado bastante. Sin tener, sin pensar en las consecuencias. Y claro, pasa lo que pasa. Que al final pues cometemos estos fail de Noob. Y ya está. Bueno, ya no nos hemos ido muy lejos, no nos hemos despauneado muy lejos. Hemos cambiado de mano. A ver. Vamos a... A ver si podemos bajar. Me dejaban bajar. Creo que habrán muerto todos los zombies, ¿no? Digo yo. Vale. Bueno, pues creo que han muerto todos. Esta vez creo que vamos a hacerlo de otra manera. Vamos a coger unos bloques. Piedra, por ejemplo. ¿Por qué no? Y voy a crearme aquí pues una especie de... A ver. Vamos a tapar un poco esto para que no se mueran por la luz. Y ahora voy a poner esto aquí y voy a sacar ahí unos zombies. Vale. Ahí están. Y les vamos a matar. Nos ponemos en supervivencia. ¡Hola! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! Y tú también. ¡Fuera! 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 ¿Me cachis? Pero bueno. Pero cómo son... ¡Cómo son tan... No puede ser, no puede ser, no puede ser, esto no puede ser, no me puede estar pasando esto. Si yo quería hacerlo, quería presentar el mod lo más rápidamente posible, que no se alargara tanto, que luego son dos horas de vídeo chicos. Bueno, no pasa nada, vamos a ir rápidamente otra vez allí. Creo que no estamos demasiado lejos, bueno, ya estamos allí, bien. Se nos han generado muchísimos, muchísimos zombies bebés, que yo no me esperaba que pudieran escapar tanto, pero sí, han escapado. A ver, venga, uno, dos, y ya se creó un zombie bebé, cachis, el zombie bebé ese. Muere, zombie bebé, muere, zombie bebé, muere. Bueno, a ver, se supone que este objeto, si yo ahora mato zombies y me dan experiencia, lo absorbe. ¿No? ¿Ha absorbido? ¿No? ¿No ha absorbido nada? Supongo que será porque está en modo... A ver, por favor, ¿te quieres quitar del medio? Vamos Bueno, ahora se pone a tocar De verdad que esto es un cachondeo Venga, ya está Vale Es increíble La cantidad de vida que tienen Pero bueno Pero por qué no muere Madre mía, qué cantidad de vida, ¿no? Bueno, a ver, vamos a echar un vistazo al objeto A ver si ya ha conseguido algo de experiencia No, no ha conseguido nada de experiencia A ver Nos agachamos Nada Nos agachamos Nos dice que está desactivado Volvemos a poner Nos dice que está en proceso Nos agachamos y le damos a J Nada No sé cómo funciona, chicos, en realidad Agachados Nada No, la verdad es que no sé cómo funcionará A lo mejor que funcione En su respectivo Aquí Ah, que funcione como extracción A ver, vamos a cambiarlo Extracción A ver No sé No sé No sé No sé No sé A ver, tenemos este Está en extracción Apretamos J Nada Para cambiar Presiona botón derecho Para cambiar los modos Ahora está en absorción O sea que si ahora Te lo pones aquí Ahí, ya está Por fin Veis que la barra de experiencia Va disminuyendo Vale Toda esta experiencia En vez de ser perdida Cuando nos maten Pues directamente Se queda guardada Aquí En este En este En este pergamino arcano Que son exactamente Pues todos los niveles Que teníamos nosotros 2266 unidades Y 36 niveles ¿Qué nos queremos Devolver esos niveles? Pues directamente Nos cogemos El scroll Le damos botón derecho Del ratón Ahora está en modo extracción Le colocamos De la zona del pergamino Y nos va dando Toda la experiencia Otra vez Como veis Ahí abajo Que ya no queremos Que Nos dé más Porque no necesitamos más Pues directamente Botón Y listo Y ya está Y eso con respecto A este Scroll Vamos a ver este otro Que es lo que hace El scroll De la llamada De los inmortales Cuando mueres Devuelves todos Tus ítems A la cama O al Lugar de Spawn O al centro Del overworld Si no tienes uno Pero Permanece Pero tú mismo Vas a permanecer En la localización De tu muerte O sea Este pergamino Lo que nos hace Es devolver Todos nuestros ítems A la cama A nuestro último punto De guardado Pero Nosotros vamos a Volver a aparecer En la localización De nuestra muerte Bueno 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 Puede estar muy bien Esto puede estar bien Yo en En mi saliva Normalmente pongo Conservar todos los objetos La verdad que no me gusta Eso de llevar Loot Y perderlo todo La verdad Pero vale Vamos a ver Como se hacía El scroll Este anterior Y este nuevo Vamos a ver Como se hace Este pergamino Este pergamino En el crafteo Se realiza con Frascos de experiencia Cuatro Una pluma Un saco de tinta Una esmeralda Un ojo de ender Y un pergamino En blanco Y luego el siguiente El del Postmortal Se realiza Con un pergamino En blanco El ojo de nebula Que es la única Spellstone Que se utiliza Para hacer cosas Cuatro membranas Fantasma Pluma Saco de tinta Y una poción Del recón Vale Que esta es propia También del enigmatic Legacy Este objeto de las pociones Ya hablaremos de ellos También Bueno Siguiente pergamino El El regalo del cielo Nos dice que te da La habilidad de vuelo Pero solamente En el rango De un Faro Activo Al coste Del consumo De tu experiencia Poco a poco Además compensa La velocidad De minado Mientras vuelas Bueno esta sería una versión Digamos Sería una versión Así un poco Primeriza De lo que hemos visto Antes Del regalo Ese del cielo Del spreadstone Del cielo Que nos daba Vuelo creativo libre Con este pergamino Podremos tener Vuelo creativo Pero solamente En las inmediaciones Del rango De nuestro faro Al coste De consumir Nuestra experiencia Poco a poco Como se hace Este pergamino Pues se hace Con un pergamino Blanco Con el Angel's blessing Mira la otra Spellstone Que también se utiliza Para craftear Dos lapis lazuli Una pluma Un saco de tinta Una estrella de nether Yo no la gastaría Para esto la verdad Y dos lingotes De oro Y luego tenemos También Este otro pergamino Que se llama La gracia del creador Nos dice que nos da La habilidad De volar libremente Al coste De un consumo Más rápido De nuestra experiencia La experiencia De consumo En este caso Es completamente Negada Mientras estemos En el rango De un faro Y compensa La velocidad de minado O sea Esta sea La versión Mejorada De este pergamino Porque mientras Estemos en el rango De nuestro faro No nos consume Experiencia Mientras realizamos El vuelo creativo Nos compensa La velocidad de minado Si estamos fuera De lo que es El rango del faro Nos consume Experiencia Más rápidamente ¿Cómo se realiza Este con crafteo? Pues evidentemente Con el pergamino anterior De la gracia del creador Con unas élitros Con tres astral dust Que es un elemento Que añade el propio mod Junto con el de arriba Que es el ethereum ingot Que también Le añade el propio mod Y el aliento De dragón Este es una botella Que tiene minecraft Por defecto Para hacer pociones Pero que a través De este mod También se puede craftear Junto con Bueno Más bien a través Del mod anterior Este de los Cage mod Se podía craftear Con una botella Y dragon scale Con las escamas de dragón Vale Pues bien Bastante caros Los dos pergaminos Estos para lo que son Pero sinceramente Sigo prefiriendo La Sigo prefiriendo La spellstone Que está aquí Del corazón De la creación La verdad es que Es lo mejor Y eso es todo Lo que podemos hablar Sobre estos pergaminos Que diríamos Pergaminos Que se pueden utilizar Sin ningún tipo De peligro O sea Sin ningún tipo De requerimiento Adicional Aunque si que tienen Algunos costos Vamos a hablar De esto Que hay aquí De esta pequeña Calavera Veis aquí Que hay bastantes Cositas Estos son Diferentes Artefactos Vamos a ver Que son estos Artefactos Vamos a coger Estos tres Primero Por ejemplo Para hablar de ellos Bueno Vamos a irles cogiendo Todos Y vamos a ir Viendo Lo que hacen Evidentemente Cada uno De estos Artefactos Tiene Su utilidad Tiene su Cosa Tiene su gracia Y vamos a hablar De ellos Bueno En primer lugar Tenemos aquí Estos libros Estos libros Que es lo que hacen Vale Son guías Pero estas guías Actúan como objetos Vale No son libros Para ver Que demuestren nada Simplemente Son como objetos Que mientras los tengamos En el inventario Como dice aquí Tus ataques No pueden hacer daño A los animales Y los hoglins A tu alrededor Se convierten En animales pasivos Es decir Aquellos jabalíes Del nether Pues ahora van a ser pasivos Y este de aquí El del cazador Feral Nos dice que Mientras lo tengas En tu inventario Todo el daño A tus mascotas Recibidos A 24 bloques De distancia De ti Se dirigen Hacia ti Y si tenemos El libro anterior Además En nuestro inventario Ese daño Redirigido Hacia nosotros Se reduce En un 50% Pues esto es bastante útil Estos dos libros Si queremos proteger A nuestros animales Y les tenemos en peligro Por ejemplo Si llevamos una manada De lobos Para defendernos Con estos dos libros Les vamos a defender A ellos también Luego tenemos Este otro Bueno a ver Como se hacen estos libros Porque yo os cuento Lo que hace Pero no os enseño Como se craftean Pues bastante sencillito El de los animales De compañía Un librito Una pepita Dos dientes de león Y una manzana Y el siguiente Ya nos exige algo más Nos exige una perla de ender Un libro Dos pepitas Dos huesos Y un trozo de cuero No es que sea muy caro hacerlo Pero bueno Ahí está Vamos a hablar De la esencia Este De la vida Nos dice que su función Es actuar como Polvo de hueso De manera infinita Y además Es efectivo Tanto en cactus Como en historias del nether Es decir En las enredaderas Las cañas de azúcar Y los viñedos Podríamos decir Los vines Que son Me parece también Que Las enredaderas ¿Vale? Es polvo de hueso Infinito Podemos coger A ver Vamos a coger Del creativo Nos vamos a poner Aquí Vamos a pillar Tierra Vamos a pillar Una azada Vamos a pillar También Alguna planta Como van a ser Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Pues mira Caña de azúcar Sin ir más lejos Vamos a coger Caña de azúcar A ver que Bueno Caña de azúcar Creo que necesitaré Agua para ponerla Tampoco nos vamos a A poner tan pletóricos Vamos a ver Ahora no voy a encontrar Ninguna planta A ver a este Vamos a ver si funciona Con un árbol ¿Por qué no? Ya que estamos ¿No? Ponemos esto aquí Plantamos Unos arbolitos Mira que bonitos Los arbolitos Vamos a poner aquí Un poco más de tierra Para darles algo de espacio A mayores Y ahora vamos a usar Esto Nos vamos a poner En supervivencia Para que veáis que No se gasta Y ahí está Fijaos que pedazo De árbol le hemos creado En un momento Toma Y toma Ole Ahí está chavales Vaya arbolito Vaya arbolito Que hemos creado En un momento Para que lo veamos bien Bueno Vale A ver Ahí está En un momento Y no se gasta Y no se gasta Es polvo de hueso infinito La manera de utilizar Este objeto Pues yo que sé Con un dispenser Por ejemplo Para conseguir Madera infinita Y un observador La verdad es que Estaría bastante Bastante Bien Podríamos intentar Hacer alguna cosa Con esto Madera infinita De forma así Automática La verdad es que Está bastante Genial Que necesitáis Madera Pues un arbolito Para crearlo Y listo Muy chulo Muy interesante Y muy útil Vamos a pasar A otra cosa Vamos a ver Bueno Nos ofrecen Aquí como veis Vamos a dejar esto Nos ofrecen Dos objetos De pociones Pero no son pociones Propiamente dichas Si que tiene un efecto Como vamos a ver ahora Esta primera Tiene el efecto De que nos devuelve A nuestra cama O punto de respawn O incluso Dentro del mundo Si no tenemos uno Automáticamente Sería como Una porción de vida Y luego tenemos esta Que nos dice Que combina Cualquier herramienta Arma o armadura En una mesa de crafteo Para restaurar Su durabilidad O sea Pondríamos En una mesa de crafteo Un arma que estuviera Desgastada Con otro arma cualquiera Y podríamos Aumentarle Su durabilidad Como tenemos El mod De recuperación De 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 la durabilidad De los objetos Pues no es que sea Muy necesaria ¿Cómo se obtienen Estas dos Pociones? Pues no tienen Crafteo Al menos La primera de la poción Del recol No tiene crafteo Para conseguirla Pero si se usa Como base Para otras dos objetos Del mod El mendic mixture Si que se puede obtener Por crafteo Y nos da Necesitamos una lágrima De gas Polvo de blaze Membrana fantasma Aliento de dragón Rodaja de sandía Reluciente Y cristales De prismarina Y con eso Conseguimos El mendic mixture Vale No tiene Con ella Si que no se puede Craftear nada Salvo ya os digo En la mesa de crafteo Con otras herramientas Para aumentar La pérdida De De durabilidad De una de las herramientas Con cualquier otra O sea Es lo que nos proporciona Estas pociones Luego veis por aquí Que tenemos La fruta prohibida Y la poción De redención Bueno ¿Qué hace la fruta prohibida? La fruta prohibida Nos dice que después De consumir la fruta No volveremos a tener La sensación de hambre Nunca más Pero cualquier forma De regeneración Tendrá un 80% Menos de eficacia Eso es lo que hace La fruta prohibida Nosotros consumiremos La fruta Y dejaremos de tener Hambre Para siempre Esta fruta prohibida No se puede Craftear O sea Nos la tenemos Encontrada en un cofre Y La poción de redención Los la muestro Junto con esta fruta Porque Nos permite Al que haya cometido El pecado De probar La fruta prohibida De quitarnos Esa penitencia Es decir Podremos volver A tener otra vez La regeneración A un 100% De eficacia Pero supongo Que Nos exigirá Volver a tener La experiencia De De tener hambre Tampoco se puede Craftear esta poción De redención Ni tiene ningún tipo De crafteo Solamente vale Para usarla Una con la otra Luego tenemos Aquí Esta Pelotilla Esta pelotilla O esta esfera Morada Se denomina La piedra llave Del olvido Y nos dice Que combinado Con cualquier item En la mesa De crafteo Permite consumir Ese item O Vaciarlo Permite Consumir el item Y con el Vaciarlo De cualquier lista Presionamos Botón derecho Para cambiar Los modos Y shift Más botón derecho Para activar O desactivarlos Completamente Y tenéis esos modos Que es absorción total En el que consume Todos los items Especificados En el inventario Hasta que no quede ninguno El último stack Permite consumir Todos los items Hasta que quede Solo un stack Del item Que se haya consumido Con esta esfera Y el exceso De absorción Que solamente Consumirá Cualquiera De los items Si no tenemos Espacio en el inventario Y solamente Hasta que Aparezca Vale Eso es lo que hace Esta esfera Esta esfera sería Como una Un reciclador De objetos Que no son útiles O explicado de otro modo Si tuviéramos Muchísimas flechas Podríamos craftearlas Con la keystone Del olvido Y entonces Si estuviera en modo De total absorción Y la tuviéramos Aquí en el inventario Cada vez que Cogiéramos flechas Se absorberían Y desaparecerían Si la tuviéramos En el modo De un stack Absorbería Todas las flechas A mayores Dejándonos siempre Un stack En el inventario Y si tenemos Exceso de absorción Activado Absorbería Todas aquellas flechas Que estuvieran A mayores Dentro Nosotros Consiguéramos Más flechas Y tuviéramos Todo el inventario Lleno Estas esas flechas Las resolvería Y las eliminaría Bastante útil Pues para eliminar Todos aquellos objetos Que no tengan Crafteo Que no se puedan Reciclar Y que vayan ocupando Mucho espacio En el inventario Pues bueno Si os puede Os puede servir El modo supervivencia Claro Ya veis que en creativo Tenemos ese mismo Este mismo Función Aquí abajo En el botón este De la X Vale Otra cosita Vemos aquí Que tenemos Este objeto Se llama El extra dimensional Eye Y lo que hace Bueno a ver Esta esfera Se puede craftear O sea Nada Solamente se puede Combiñar con objetos Así que no El extra dimensional Eye Nos dice que Se puede colocar O se puede Enlazar Con una localización Deseada Pulsando botón derecho Massive Mientras estamos allí Y luego Con botón izquierdo Mientras Estemos apuntando A una criatura Se teletransporta Hacia esa Localización Siempre y cuando Se encuentre En la misma Siempre y cuando Se encuentre En la misma dimensión Y este objeto Desaparece Después de ser Usado El extra dimensional Eye O sea que solamente Tiene un uso Podemos mirar A ver si lo podemos Modificar Para que en vez de Tener solamente un uso Tenga algún uso Más El crafteo De este ojo Pues veis que se hace Con un ojo De ender Polvo de blaze Dos pepitas De oro Dos bicotes De oro Y una membrana Fantasma La verdad es que Está bastante Interesante Para trasladar A yo que sé A un montón De mods Enemigos A una localización Especifica Sin necesidad De llevarles Ni con barcas Ni con carros Ni con nada Está bastante bien Luego tenemos Este otro de aquí Que sería El extrapolated Mega esponja Que son charms Son como A ver si me sale La traducción Amuletos Vale De hecho tienen aquí En la propia Curious Tiene su propio Slot Que se llama así Charm Vale Para que lo podáis Colocar Solamente aparecen Tres en este mod En el caso De los charms Si nos ponemos Aquí en el curious Para aumentarnos El número de charm Añadimos Más charm A nuestro jugador Vamos a añadir Otros dos más En el caso De los charm Si que podemos Llevar los tres Vale No hay límite Podemos llevarles Todos equipados Y tenemos Todos los efectos A mayores Incorporados ¿Qué hace este Extrapolated mega esponja? A ver Nos dice que Absorbe instantáneamente El agua En un radio pequeño Alrededor nuestro Cuando entramos en ella Bueno Tengo aquí una piscina Pues vamos a probar Lo tengo equipado Vaya hombre La piscina se me ha Se me ha quitado Vale Pues os voy a enseñar Otro objeto Este de aquí Que es el Un hologrial Nos dice que Mejor no bebamos de él Y por qué nos dice Que no bebamos de él Porque este objeto Lo que hace Es tener agua A ver Proceso realizado Vaya hombre Ignorar las condiciones Vaya por Dios Nos ha dado Un montón De efectos Negativos O sea Nos ha dado Un montón De efectos Negativos El un hologrial Este Y para qué Nos vale esto De tener efectos Negativos Ay 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 Bueno No se puede Esto no se puede Craftear Yo pensaba Que era una fuente Infinita de agua Pero no La verdad es que no No es una fuente Infinita de agua Bueno bueno vale No pasa nada Vamos a probar Lo que estábamos Con lo de la esponja Porque hemos quedado Fatal Pero bueno Ya habéis visto Otro objeto mayores Que según Holy Gria Lo único que nos hace Es darnos Todos los estados Alterados Vamos a poner Aquí Todo lleno De agua A ver Antes de que A ver A ver si quitamos Eso La hemos liado Como siempre Vale Ponemos esto de aquí Tenemos la esponja Incorporada Nos metemos Aquí al agüita Y como veis El agua Desaparece Es que desaparece Literalmente Vamos a probarlo Aquí abajo En el océano Que Es bastante Más interesante De hecho Vamos a quitar Del modo Veis como se crea Una especie De burbuja Alrededor Nuestro Vale Se crea Como una especie De burbujita Alrededor Nuestro Mientras tengamos Este amuleto De De la esponja Podemos Intentar Nadar Pero la verdad Es que está Está bastante Complicado Moverse Con este Con este Amuleto De hecho Es uno De los que De los que Menos me gustan La verdad Es que es uno De los objetos De este mod Que menos me gustan Sinceramente Bueno Vamos a darnos Un poquito de vida Chicos Que llevo una hora Y creo que he presentado La mitad de los objetos Que trae el mod A ver Más cositas Vaya Si el árbol Se está quemando Gracias a la lava Increíble Pero se está quemando El árbol Pero que es esto Vamos a ver Ahora mismo Todo esto Fuera Está pasando aquí Se me quema A mi El arbolito Que me ha costado Tanto conseguir Bueno a ver Pasemos al siguiente Al siguiente Charm Ya os digo que este No me llama mucho la atención El siguiente Es el charm Del cazador de tesoros Este bueno Es interesante Porque nos da Un 30% Más de velocidad De minado Más uno De nivel de fortuna Cuando estamos Bajo tierra En total oscuridad Aplica visión Nocturna Y esto puede ser Quitado Apretando botón Derecho Cuando mantienes El charm Equipado Y además Te da Una distancia De alcance De más 2,15 Cuando le tenemos Equipado como charm La verdad es que es Muy interesante Y muy útil Ya os digo Sobre todo Por el aumento De velocidad De minado Y por el El más uno De fortuna Y luego Como se realiza Primero Como se realiza La extrapolated Mega esponja Que la hemos visto ya Como se craftea Con cuatro esponjas La verdad es que es bastante caro Para lo que hace Cuatro esponjas Dos corazón del mar Un caparazón de un trilo Una lágrima de gas Y un ojo de ender La verdad es que es bastante caro Para lo que es El amuleto Luego El del cazador de tesoros Este es barato Porque se obtiene Con un corazón de tierra Este objeto También propio del mod Se obtiene En los En los cofres Polvo de piedra luminoso Dos Otra lágrima de gas Dos pepitas de hierro Dos lingotes de oro Y un diamante Y vamos a hablar Ya del último amuleto Que es el emblema Del cazador de monstruos Nos dice Que nos da Un 25% más de daño Contra criaturas no muertas Un 10% más de daño Contra cualquier criatura agresiva Y además Nos da Un nivel más de Looting Es decir Además Los monstruos Nos darán El doble De su experiencia Pues bastante bien La verdad es que esto Para enfrentarnos A criaturas Incluido Además Como tenemos El hummingbubble Este Que nos proporciona El doble de loot De las criaturas derrotadas Hará que consigamos Muchísimo más botín De todas las criaturas Que ya venzamos Y como se obtiene Pues la verdad es que Este chique es un poco caro Porque tenemos que gastar En él Un lingote de nederita Y dos pociones De experiencia Que de momento Estos frascos No los podemos Craftear Aunque si Incluiremos algún mod Que nos permita su crafteo Luego se obtiene también Con dos de polvo De blaze Una cabeza De una calavera De esqueleto Y un farolillo De almas La verdad es que El crafteo De este emblema Es bastante caro Pero merece la pena También puede aparecer En algún cofre Vale Eso con respecto A los tres amuletos Ahora veis aquí Que tenemos Otro objeto Que se denomina El one box Y vamos a ver Que es lo que nos dice Este objeto Yo este objeto Solamente lo he visto En creativo Vale No lo he visto jamás En supervivencia Y por qué Pues seguramente Porque está super chetado Nos dice que pulsando Botón derecho O sirvi Botón derecho En un En un cofre En el tope De un cofre Se va a llenar Automáticamente Ese cofre Con loot Al azar Desde la tabla De loot Seleccionada O sea Increíble La verdad es que Increíble Vamos a seleccionar Vamos a poner Shift Botón derecho Supuestamente Estamos cambiando No sé si es que Vamos a poner esto A ver Ponemos esto Ponemos esto Nada Supuestamente Estamos cambiando El loot Vamos a ver Un cofre Que vamos a coger Un cofre vacío Tiki 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 Nos ponemos esto Nos vamos aquí Esto funciona Vamos a coger Cofres pequeños Vamos a coger Cofres grandes Nos vamos a poner El modo supervivencia Cogemos el objeto Primero Abrimos Veis que no tienen nada Ninguno De estos tres cofres Tiene nada Cogemos este cofre Ponemos Shift Nada Uy Parece que hay que agacharse Damos encima Abrimos Y ya tenemos loot Ahí está Y además Mira nos han dado Un anillo de experiencia De estos De los anillos De ascensión Como veis Nos dan objetos De cualquier mod Que tengamos también Incluidos No solamente De objetos vanila Esto Yo lo 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 achaco A que Es ese Esa Ese ¿Cómo se llama? Esa opción Que nos dan al principio De crear un mundo De que aparezcamos En un mundo Con un cofre Pues creo que Este objeto Nos proporciona Un cofre aleatorio Como si empezáramos Un mundo nuevo Como veis Ahí está Además el loot Que nos da Es bastante sencillito O sea Te dan picos de piedra Tal Algo de comida Algo de madera O sea Lo básico Prácticamente No te dan No te dan Muchas más cosas O sea Es lo que Lo que veis Creo que es un loot Para Comenzar Directamente En un cofre Bueno Pues si necesitáis Herramientas básicas Pues ahí está No está nada mal Pero sobre todo Lo bueno Es que de vez en cuando Os va a dar Alguna cosa Pues de rareza En este caso común De un anillo de experiencia Por ejemplo Pero os puede servir Si por casualidad Lo encontráis O os falta algún objeto De encontrar Pues esto Os puede ser De utilidad Está bastante bien Y luego por último Tenemos Esto Y esto Que va conjuntamente Vale Esto que es lo que hace Pues primero Lo tendremos que combinar Con un yunque A ver si tengo Por casualidad Aquí un yunque Pues no No tengo un yunque Pero no pasa nada Porque nos vamos Al modo creativo Y buscamos un yunque Yunque, 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 yunque Ya tenemos un yunque Muy bien Vamos a ver Nos ponemos aquí Ahí está El yunque Que es lo que hace esto Primero Primero Tenemos que Bueno Vamos a ver Que es lo que hacen Nos dice Ah bueno Por cierto Este cofre No se puede craftear Es incrafteable Y el Grial este También es incrafteable Vale Vamos a ver Que es lo que hacen Estos lore fragment Nos dice que Usando La tinta del arquitecto Podemos escribir Un nombre Y un lore Y cuando lo hacemos Y lo combinamos Con cualquier ítem En el yunque Podemos dejar Esos escritos En ese ítem Y aquí tenemos La tinta del arquitecto Que nos dice Que apretando Para abrir Botón derecho Insertamos el lore fragment Para escribir Un texto Con formato Vale Esto que es lo que nos dice Veis que los colores Que están aquí Escritos En este texto Son morados Y naranjas Y si nos vamos A minecraft normal Solamente vemos Objetos Con un Texto blanco Así y tal Pues eso es lo que podemos cambiar El color del texto Y el formato Con esto A ver Entonces Que es lo que tendríamos que hacer Pues en primer lugar Iríamos aquí A ver si podemos poner esto No Tendríamos que poner esto Y tendríamos que ponerlo aquí Reparar y nombrar Creo que es Usamos la tinta Para escribir un nombre Y un lore Creo que tengo que poner esto aquí Lo de la tinta aquí No Coste 4 Para que te den eso Nada Pones esto aquí Pones esto aquí Nada O sea eso Nada A ver La verdad es que no sé Cómo funciona muy bien Sinceramente esto Tendría que mirarlo Tenía que buscar otra guía A lo mejor Para ver cómo funciona exactamente Porque no lo tengo Sinceramente No lo tengo muy claro Ah mira aquí está Vale Apretando botón derecho Del ratón En lo de la tinta Ponemos el lore fragment Directamente pondríamos El nombre que quisiéramos utilizar Vamos a ver Las instrucciones Parece que apretando 0 y F Aplicamos un color Al formato del texto Que vaya seguido Del nombre Y apretando Y Y cualquiera de esas letras Para aplicar una fuente De formato Comenzamos la línea Con una exclamación Para añadir otra línea Mayores Entre 0 y 99 Para colocar la línea En la que queramos Trabajar Bueno Pues vamos a intentar Escribir algo A ver qué pasa Vamos a quitar esto Ponemos aquí Esto Y habíamos dicho Que para cambiar el color Tenemos que poner Por ejemplo Un 2 ¿Vale? Ahora seguidamente Aquí ponemos un 2 Ahora seguidamente Ponemos yo que sé Tinte azul Creo que tendríamos Que cambiar de línea Me parece No lo sé Es que no Ya os digo Que esto no lo he comprobado No lo he probado nunca Porque tampoco Me ha llamado mucho La atención A ver Entonces aplicamos El formato Empezamos la línea Para añadir El lore de línea Y 0,99 Para colocar la línea Bueno Vamos a probar A ver En total Probando Es como salen las cosas Vamos a ver Tinte azul Por ejemplo ¿No? Y nos da esto Veis que aparece En color verde Oh Mira que bien Si quitamos esto de aquí Y ponemos un 3 Aparece en color azul Vaya Pues ya Estamos averiguando Como funciona Si ponemos un 8 Aparece en color gris Si ponemos la E Aparece en color amarillo Si ponemos la D Aparece en color rosa Bueno Pues ya estamos averiguando cosas Ahora vamos a A poner por ejemplo Esto Y hemos dicho que De 0 a 99 Cambiamos No Con KLMN Cambiamos el formato Vamos a poner aquí una M Esto queda subrayado Vamos a poner la A Ah mira Esto no hace nada Hace como un texto aleatorio Vamos a poner la L Aparece con un Como si fuera en negrita La N Aparece subrayado Lo otro era tachado Y no se si había otra opción Que era la O Y la R Pues vamos a probarla Ya que estamos ¿No? Aquí sale En cursiva Y la R Nos le daría En cursiva Pero de otro color A mayores Esto lo cambia Bueno Pues no está mal La verdad No está mal No está mal Vamos a poner la N Lo quedaba ahí subrayado Quedaría como tinte azul ¿No? No se gasta Por lo que veo Que tendríamos el pergamino aquí Como con tinte azul Iríamos Además subrayado Iríamos aquí a un objeto Le pondríamos esto de aquí Y tendríamos una flecha Que se llamaría Tinte azul Ahí está Bueno vamos a hacerlo Por un coste de experiencia Tengo una flecha Que se llama tinte azul Subrayado Con color rosa Bueno pues para eso Es para lo que vale La tinta del arquitecto Y esos Y estos manuscritos ¿Estos se pueden craftear? Pues sí Pues mira Con dos palitos Y dos papeles Obtenemos el Lord Fragment Y la tinta Sí que se puede craftear También Con Polvo astral Saco de tinta Polvo de blaze Pluma Y un frasco de cristal De todas formas Estas tintas del arquitecto Los vais a encontrar En los coffees también O sea que no hay problema Y creo que con respecto A estos objetos Ya hemos hablado De todos ellos Madre mía Que largo se está haciendo El vídeo chicos Yo creo que vamos a hacer Una primera parte Y una segunda parte Porque se está Alargando Muchísimo Se está alargando Una barbaridad Porque me falta todavía Hablar de esos collares Me falta hablar De todos estos elementos Que aparecen por aquí Buah La verdad es que Creo que se está haciendo Bastante bastante largo Y Creo que es lo que voy a hacer Lo voy a dividir En dos partes chicos Porque esto tiene todavía Mucha tela Mucho momio Que os quiero enseñar Muchas cosas Que todavía faltan Por mostrar Y creo que Merece la pena Hacer una segunda parte Porque si no el vídeo Va a ser súper Súper largo Así que sin más preámbulos Chicos Pues os deseo Que seáis Muy felices No sin antes Pues comentaros Ciertas cositas Que ya sabéis Si no estáis chicos Suscritos al canal Pues agradece Que Que os suscribáis Evidentemente Es totalmente gratuito Nos apoyáis un montón Y sinceramente Si os gusta el canal Suscribiros Porque así Por lo menos Me apoyáis Y bueno Incentiváis Que sigamos subiendo Vídeos De este contenido Eso si Suscribís Hacerlo con campana Para que youtube Os notifique Cuando subo Nuevos vídeos Y nuevos contenidos Y por supuesto Comentar Que os está pareciendo Este mod Sé que es bastante amplio Es bastante denso Por eso lo voy a hacer En dos partes Porque tiene muchísimas cosas De las que podemos hablar Es muy interesante Es muy útil Y a mi me parece Que le va a dar Un toque de dificultad Eso lo veremos En la segunda parte A vuestro survival Si es que estáis cansados Ya del modo dificultad En el que Minecraft Vanilla ofrece Por último Dar un like al vídeo Si os está gustando El contenido Porque es la única manera En la que sepamos Los creadores de contenido Que nuestros vídeos Os gustan Y nada más Lo único que nos queda Sería saludar A nuestros suscriptores Más activos Los que están suscritos Al canal Un saludo para ti Dan Si queréis que vuestro No me aparezca En este podio De suscriptores Pues directamente Lo único que tenéis que hacer Es estar suscritos Al canal Comentad En mis vídeos Y Y nada Dar un like Al vídeo Y entonces Yo os saludaré En el próximo En el próximo Vídeo Por mi parte Chicos Lo dicho Nada más Desearos que seáis Muy felices Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!